hola cómo están en las noticias de hoy vamos a hablar sobre que ya es oficial el nuevo bono que van a cobrar los jubilados y pensionados si ya está confirmado por el gobierno el día de hoy pero también muchas personas preocupadas por lo que va a pasar con la moratoria y hay novedades pero se va a aumentar este bono para diciembre o el año que viene porque hay que tener en cuenta según lo que dice el boletín oficial porque deben tener en cuenta también lo que vienen perdiendo del poder adquisitivo pero déjame decirte que apreciamos mucho tu apoyo y tu opinión es muy importante ahora sí vamos a ver esta noticia completa que hace las comparativas que vos necesitas escuchar bárbara cómo te va cómo andas bueno atención jubilados atención jubiladas porque hay que anunciar un nuevo bono así es bueno extraordinario es en realidad bueno es el mismo bono que se viene manteniendo desde marzo se confirmó hoy se publicó el decreto 965 en el boletín oficial donde se confirma efectivamente el bono de 70 mil pesos tampoco lo veníamos anunciando así que bueno en principio el haber mínimo para noviembre va a ser 322 mil 798 pesos que se compone de la mínima con un aumento del 3 47 por ciento de 252 mil 798 pesos más el bono hoy oficial esto no estaba anunciado no estaba previsto es algo extra el bono se viene dando desde marzo en el mismo monto así que lo que si uno lo viene anunciando porque escucha versiones de presidente y del vocero pero se oficializa mesa 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 no es un bono extra no es extraordinario perdón no es el mismo extraordinario es el mismo bono de 70 mil pesos que mesa mesa repite y que ya había avisado el titular de anses en la presentación del presupuesto en diputados la certificación del bono la oficialización pero la mi pregunta es porque es extraordinario si el bono está congelado en 70 mil pesos y cada vez vale menos es extraordinario porque no forma parte del haber es una de mensual y es una decisión arbitraria y discrecional del poder ejecutivo no forma parte entonces no está incorporado puede estar este mes como el que viene no ok entonces se viene manteniendo pero está fuera del haber mensual por eso es sorprendido a ver por esa tabla que es vagatela perdón no la vagatela es cuando hay es un tema más técnico cuando hay una deuda autónoma cuando se hacen sicama ni una pequeña diferencia si es menor a ese importe se puede no se toman cuenta antes se decía que algo algo barato es una vagatela en este contexto no puede incidir un monto en el cálculo de una palabra de entonces a ver repasando esto más allá de lo dialéctico si es extraordinario si es la confirmación cuánto va a jubilar es la confirmación del bono para para no confundir en lo que se viene dando el jubilado de la mínima va a cobrar en noviembre trescientos veintidós mil setecientos noventa y ocho pesos si un poco lo que decía recién pablo ahí hay anuncio de que este bono se va a mantener pero bueno hasta que no se oficializa mes a mes son versiones ahora de aumentar esa cantidad dado el aumento de los precios de bueno de que el costo de vida es cada vez más alto mañana no arranca noviembre y arranca el aumento de luz de gas de un montón de cosas que son costos fijos que todos tenemos que pagar y el bueno ese vale cada vez menos exactamente por eso lamentablemente estos anuncios que dio el director ejecutivo de anses mariano de los heros en mantener el bono en setenta mil pesos ojalá sea un anuncio que se revierta porque es insostenible que se mantengan este importe bueno no hay anuncios al respecto digamos no si presión de deseo tal cual si se anunció en este mes en particular porque se oficializó a través del decreto publicado hoy en el boletín actual igual igual insisto con esta idea no el anuncio es que se va a mantener todo 2025 sin cambios no es un off o sea es lo dijo ante los diputados pero mes a mes lo ratifican mes a mes hay que firmarlo ese aumento pero cada mes los jubilados de la mínima pierden no hice todavía el cálculo pero no sé si vos lo tenés pero si el aumento general es de tres coma cuarenta y siete por ciento probablemente los de la mínima están recibiendo un aumento contando el bono de dos y pico tal cual en este mes en concreto el aumento efectivo para la gente que cobra bonos del dos coma diecisiete en lugar del tres coma cuarenta y siete que es la gente que van perdiendo lo que explicamos siempre barbara hay que calcular qué porcentaje del ciento por ciento del haber mínimo involucra el bono y como ese porcentaje del ciento por ciento del haber mínimo tiene un impacto en un bono que está achatado no hay que calcular por la inflación es una mentira la inflación claro porque hay una parte un porcentual del haber que no se actualiza con la inflación porque justamente quedó estancado en marzo claro dame el comparativo eso que veíamos ahí me lo explicás sé que tenés ahí cuatro imágenes para poder profundizar y en un ratito después de la pausa vamos a hacer consultas también dame esas placas por favor para que las podamos ver y barbara las explica a ver si el comparativo barbara primero muy bien bueno esto es para tener una noción de lo que sería lo que tendría que ser hoy el haber de una persona en relación a septiembre del dos mil diecisiete la pérdida que se tuvo lamentablemente que se viene teniendo en estos años la pérdida de casi 60 por ciento después adquisitivo exactamente una persona que cobraba el haber máximo en septiembre de en septiembre del dos mil diecisiete cobraba 53 mil cero noventa hoy para respetar eso para que ese poder adquisitivo se mantenga el haber máximo tendría que ser de tres millones doscientos once mil novecientos cuatro y es un millón quinientos setenta y ocho mil doscientos treinta y tres si hay una pérdida tal cual del 50 como 9 por ciento del poder adquisitivo en este en este periodo lo mismo pasa con una persona que en esa fecha en septiembre del dos mil diecisiete cobraba veinte mil pesos que es alrededor de tres mínimas esa persona hoy cobra seiscientos ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos pero para tener el mismo poder adquisitivo de ese haber en septiembre del dos mil diecisiete o sea lo que podía lo que podría comprar hoy teniendo el mismo haber de esa época tendría que ser un millón doscientos nueve mil novecientos ochenta pesos esto es lo que se deterioró el haber mensual y el haber mínimo en septiembre en septiembre en septiembre del dos mil diecisiete era de siete mil doscientos cuarenta y seis pesos ahora el haber mínimo con el bono es de trescientos cuatro mil quinientos cuarenta pesos pero para que tú para que tenga el mismo poder adquisitivo del diecisiete la mínima tendría que ser cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos quince pesos esto es graficar el poder adquisitivo de hoy en relación al dos mil diecisiete con los mismos haberes el argumento del gobierno para sostener el bono de setenta mil pesos tiene que ver si podemos volver al gráfico tiene que ver justamente con que los de la mínima son los que menos perdieron en realidad y lo que dice el gobierno de sesenta treinta o sea una pérdida para un jubilado de treinta por ciento es fuerte más allá de las consideraciones digo el argumento del gobierno es tengo jubilados que perdieron el cincuenta por ciento de sus ingresos y que hicieron aportes toda su vida para tener más ingresos esos jubilados perdieron la mitad de su poder adquisitivo los de la mínima que aportaron menos solamente perdieron el treinta tenemos que ir equiparándolo pero pero un poquito en relación a lo que comentábamos recién del bono en este año en el 24 eso se invirtió la gente que cobra bono en sept digamos de de diciembre a septiembre perdió un 6% del poder adquisitivo en relación a la inflación en cambio la gente que no esté tiene bono recuperó un poquito un 10% me esperas bárbara sí como en un ratito consultas habilitamos por supuesto las que han hecho ustedes que nos han llamado que han escrito que han mandado su whatsapp gracias javi con las consultas que la gente nos ha mandado justamente para la doctora yadrosky sí consultas jubilados pensionados muchas dudas con el tema de la moratoria que ya quedan pocos meses para terminar vamos a ver algunas de esas consultas vamos con con las primeras consultas al 11 36 40 37 44 wilfredo buenas tardes tengo 69 años y no me jubilan porque hace 25 años que vivo en el país que puedo hacer bueno para que los extranjeros puedan jubilarse necesitan además de los aportes la erradicación así que necesitan estar en el país 30 años eventualmente puede tramitar este señor la puam que se requiere menos años de erradicación de residencia en el país bien vamos con una más vamos con una más entonces hubo buen día hace tres años que espero que me paguen la sentencia firme existe alguna posibilidad de hacer algo para adelantar la fecha de pago bueno primero hay que mucho tres años es mucho tres años pero bueno en general lo que se está lo que se está dando en los juicios es como anses no cumple tiene 120 días hábiles para cumplir con la sentencia no es que la sentencia está firme el abogado tiene que esperar el día 121 ya puede presentar la liquidación y pedir que se traiga embargo eventualmente hay una resolución que es número 56 que se presenta en anses cuando una persona tiene un tema de salud para agilizar el pago de la sentencia que eso va por la vía administrativa en paralelo bien que más vamos con una más entonces marta está preguntando buenas tardes estuve casada 50 años y me separé sin papeles ahora mi ex marido falleció hace dos años tengo posibilidad de hacer el trámite de pensión bueno en principio anses cuando se tramita la pensión lo que pide es el último domicilio de las dos personas con lo cual si no van a coincidir los domicilios porque está separada de hecho probablemente no pueda tramitar la pensión bien vamos por una más hasta allá de que no estén divorciados legalmente claro hay muchas preguntas que se reiteran y que programa tras programa la gente pregunta mucho por el tema moratoria que va a pasar si tiene tiempo si se consiguen turnos bueno en fin es parte seguramente bárbara de lo que registrarás también en tu estudio así es y si más que nada la moratoria ahora que estamos a muy poquitos meses de que termine y que la gente no sabe bien cómo manejarse con ese tema pero bueno vamos a ir aclarando vamos por el último vamos buen día dice Antonio cumplo 60 años en marzo sabiendo que termina la moratoria ¿puedo ingresar igual? bueno si claro la moratoria termina el 23 de marzo del 2025 así que ahora está en plena vigencia la gente que necesita comprar aportes lo puede hacer así que si yo le sugiero que ya saque un turno en ANSES y empiece a pagar y completar los años que le faltan bárbara gracias